Están bastante bien, yo pienso que la ciudadanía, tanto de la capital como de la laguna, debe estar tranquila, están llevando a cabo las operaciones que están coordinándose en los tres niveles de gobierno para la tranquilidad. Debe haber mayor participación de la gente para evitar que los incidentes que se hayan estado dando no se repitan, es lo que nos preocupa a nosotros. Ah, bueno, eso es gracias a la denuncia ciudadana, tenemos muy buenos resultados, tanto en Panuco, que es Panas, y en la parte noreste del estado, estamos preocupados porque están surgiendo ahí muchas denuncias de gente armada, pero pues afortunadamente con la participación de la ciudadanía tenemos muy buenos resultados. Incluso me están informando que ayer hubo, se descubrieron unas armas en el municipio de, pues que municipio es del Salto, pero es en la zona difícil que compone San Manuel, carboneras y tierras coloradas, ya aseguraron ayer 12 armas largas, y pienso yo que son parte de las que han estado usando para, pues matarse entre gente, ¿no?, o intimidarse lo que ha habido en esa parte que está con mucha fricción entre los grupos del delincuentes. Pues yo no sería tan aventurado decir que sí o no, lo que sí es que nosotros estamos preocupados por la situación, y tenemos gente tanto en Mezquital como en, ahorita en Guajolotas, y allí en San Juan, San Manuel, en Carboneras, estamos con una muy, muy fuerte presencia para evitar cualquier alteración del orden.